¿Qué tal compañeros? Ahora lo que vamos a ver es cómo hacer follaje para nuestras maquetas o dioramas. En este caso, bueno, así como hacemos esta palmera, algunas plantas, aquí podemos verlas ya aplicadas. Vamos a hacerlas de una forma en que no tengamos nosotros que ir comprando cosas y no veamos varias técnicas para nosotros poderlas ir seleccionando. Lo primero que tenemos que hacer es la época en que queramos hacer nuestras plantas. Aquí les muestro, por ejemplo, este diorama. La ambientación que le dan precisamente las plantas. Ok, entonces ahorita les voy mostrando paso a paso de cómo las podemos ir formando de una forma bastante práctica. Es muy sencillo, no es nada complicado. Lo primero que tienen que hacer es buscar qué follaje queremos. En este caso es Vietnam, algunas palmeras. Aquí podemos ver otro ejemplo de igual vegetación. Como ustedes han visto, bueno, yo armo mucho época en Vietnam, por eso me gusta. Y aquí pueden ver esta pequeña viñetilla. A veces un pequeño detalle, como es una planta, nos da mucho realismo. Entonces vamos a ir viendo cómo se van a ir realizando. ¿Qué vamos a hacer ahora para nuestras plantas? Vamos a ir avanzando. Por ejemplo, aquí ya tengo algunas. Vamos a necesitar un cinta masking tape. Y yo utilizo lo que viene siendo soldadura. Soldadura de plomo. ¿Por qué utilizo soldadura de plomo? Para poder ir dando la forma a nuestras hojas. También lo puedo hacer con alambre, pero yo me he adaptado muy bien con soldadura de plomo. Lo puedo hacer con alambre sin ningún problema. Inclusive nos va a facilitar el colocar. Las que vamos a hacer, vamos a sacar una tira. Y vamos a colocar nuestra soldadura en una parte. Ok. La pegamos. Aquí vamos a doblar. No por en medio, o sea, no así. Porque entonces no nos va a quedar nuestra pieza. Lo que tenemos que hacer es un pedazo como este del otro lado. Ajá. Esto es para que podamos recortar. Y le damos ahí nuestra forma. Entonces vamos a ponerlo ahí. Así. Ok. Y la forma en que lo pegamos. Entonces ahí nos queda perfectamente bien pegada. A continuación ya veamos la forma que queremos. Hay unas que se llaman esqueleto. Otras de palma. Aquí vamos a hacer una hojita tipo palma. Una tijera muy... Yo le recomiendo que sea bastante filosa. Que tenga muy buen filo. Porque si no vamos a batallar bastante. La vamos a cortar y le vamos a dar la forma. En medidas vayan ustedes calculando más o menos sus medidas. Eso es al gusto. Hay plantas muy grandes, plantas más chicas. Ok. Aquí tenemos esta parte. Voy a quitar un poquito el fondo blanco. Para que se alcance a apreciar mejor. Miren. Aquí está. Y aquí le vamos a ir realizando cortes. Si lo hacemos suavemente vamos a llegar a una muy buena distancia. En lo cual. La soldadura no nos va a permitir que nos pasemos y cortemos de más. Ok. Vamos viendo bien. 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 Y cortamos nuestra soldadura. Esto la podemos ir abriendo. Inclusive irregular. Las plantas nunca tienen una forma uniforme. Y esto nos va a ir dando la forma de nuestra hoja. Si es palmera tipo cocodátil. Un poquito para arriba. Vamos a poner el centro hacia afuera. Si es platanera normalmente las hojas se cuelgan. Y nos van a ir dando esta forma nuestras hojas. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí tengo otra. Aquí pueden ver otra ya preparada. Y esta por ejemplo puede ser un poquito más chica. Vamos a ir dándole bien su forma. Ok. Igual. Vamos haciendo los cortecitos. De esta forma igual. Nos va a quedar así otra hoja. Aquí tengo otra. También que ya había revisado con anterioridad. Aquí tenemos otra pegada. Vamos a hacer otra pegada de una vez. ¿Qué hacemos? Cortamos nuestra cinta. Colocamos nuestra soldadura en medio. ¿Se ve bien? Sí. Así. Recuerden. No vamos a doblar aquí en medio. Así que aquí en nuestra soldadura en medio. No porque no nos va a dar la forma. Necesitamos dejar el espacio para que se puedan pegar. Ok. Entonces vamos a guardar el espacio. Lo que podemos hacer nuestra hoja. De esta forma. Ahí ya queda atrapada nuestra soldadura. Quedan las dos partes de pegamento. Selladas una con otra. Y aquí por ejemplo vamos a hacer una planta de esa tipo que le hice en esqueleto. De esas que son redondas. Ya las pudieron ver ahorita en las fotos. Podemos ir cortando. Más o menos así la forma. Los esqueletos. Por ejemplo. De esas plantas. Esqueleto. Aquí inclusive tengo unas. Ahorita las voy a enseñar en casa. Aquí también le podemos ir dando algunos efectos. Así. Con la tijera. Aquí es bueno ir viendo fotos. Mira por ejemplo. Es muy sencillo. Ustedes denlo sin miedo. Si lo echamos a perder. ¿Qué ventaja tenemos en modelismo? Hacemos otra. Aquí podemos ir viendo. Miren. Y ahora va a ser trabajo de pintura. Esta misma igual. Aquí le podemos hacer algunas perforaciones. Pueden ver las plantas. También tienen perforaciones. Por ejemplo así. Y de aquí ya vamos a ir cortando. Por eso les encargo yo también tijeras. Con buen filo. Ok. Miren. Cómo nos ver quedando. Sí. Vamos a hacer un tipo de planta. Les voy a enseñar ahorita. Hacemos un segundito. Por ejemplo. Aquí hay unos estilos de planta. En los que yo me he basado. Esta se da cuenta. Pero por ejemplo en selva. Son de tamaños enormes. ¿No? Entonces esto es. Ya una vez que tenemos nuestras piezas así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintarlas. Se le pinta muy sencillo. Vamos a hacer una mezcla de pintura. Yo me he acostumbrado mucho a pintar con la hidrografo. Sin embargo lo podemos hacer perfecto y claramente con el pincel. Vamos a utilizar un color verde. Ahorita sí voy a acercar un poquito lo que viene siendo nuestra hojita blanca. Y ponemos aquí nuestras palmitas. Agarramos un pincel. Un pincelito. Yo en este caso utilizo. Para este tipo de utilizo un pincel un poquito grueso. Vamos a revolver bien nuestras pinturas. Podemos ir nosotros. Ahorita le vamos a un color base. Y de ahí vamos partiendo. Como les comento. Ustedes se pueden ir dando cuenta. De colores en fotos en viveros. De plantitas. ¿Ok? Esto es para la palma. Entonces. Ponemos nuestra pintura. Y lo vamos pasando. El papel es muy noble. Ahorita. Bueno. Esta pintura está muy suavecita. No la revolví muy bien. Y si no voy a utilizar. Hay una más. Más espesa. ¿No? Que tengo ahí. Ahí está bien cargadita. Que el fondo inclusive. De la. Del masking tape. Nos va a ayudar. A irle dando otros tonos. Vamos a ponerla bien cargadita. Primero vamos a tratar de hacerlo de un lado. Aquí les recomiendo yo. Si pueden. Mejor sujetarlo con algo. Para poderle dar la vuelta. Vamos a utilizar un colorito. Un poquito más espeso. Esta está muy suavecita. Es que esta la utilicé para un aerógrafo. Entonces me quedó muy suavecita. Esta por ejemplo. Es una pintura un poco más oscurita. Pero nos va a hacer de mucha utilidad. Inclusive podemos hacer nuestras mezclas. Podemos poner un poquito de esta. Que es más espesita. Como pudimos ver. Y vamos a poner un poquito de esta. Para aclararla. Normalmente para las plantas. También vamos a utilizar amarillo. Pero aquí vamos a irle dando a nosotros. Nuestras tonalidades. Ahorita es como un fondo base. Lo que vamos a ir dando. Vamos a ir dejando secado a un lado. Pintamos el canto. Y le puse una pincita. Pues para poderlo voltear fácil. Igual nuestra palmita. Esto nos sirve perfectamente para diodamas. Maquetas también. Ya vieron ustedes la palma. Cómo quedó. Inclusive aquí en este se puede sostener perfectamente. Y vamos a ir utilizando varias tonalidades. Ahí la vamos a ir a dejar secar. Aquí por ejemplo tengo una que puede ser una pequeña palmita. Así la vamos a ir marcando. O puede ser también. Si la cortamos aquí. Puede ser una pequeña. Este. ¿Cómo se llama? Una pequeña planta. Platanera. Cortita, chiquita. Igual vamos a aplicar la pintura. Estos los pinté de verde. Para probar. Están en un verde un poco fuerte. Muy chillante. Así por decirlo. Es un verde bandera. Pero vamos a utilizar un poco su color. Ya todo armado. También lo podemos ir pintando. De esta forma ustedes pueden observar las fotos. Lo que se fue haciendo. Por ejemplo aquí. Ya dejamos secar esta. Y vamos a darle unos tonos luces. Por así decirlo. Un poquito más claras. O también podemos ir dando un tono color negro. Aquí lo podemos ir dando alguna formita. Es que por luz aquí no se alcanza a presionar mucho en video. No se alcanza a presionar mucho en video. A ver. Entre otros. A hacer otra luz. El pedido es un desastre. Pero más o menos esta es la técnica. En el centro podemos pintar más oscuro también. Y vamos a ir cambiando nuestras texturas. Y al final vamos a matizar. Para echar para afuera cualquier tipo de brillo. Ok. Entonces. Esta es la forma. ¿Qué podemos hacer para centrarlas. Para irlas armando. En este caso yo utilicé un poquito de masilla. En la cual podemos ocupar el centro. Que nos quede de esta forma. Miren. Un poquito de masilla. Incrustamos nuestras piezas. Le vamos a ir dando la formita que queramos. Y trabajo de pintura. Vamos a ver luego con el aerógrafo. Cómo van quedando. Pero ya vieron más o menos fotos. Esta es la forma que yo las hago. Aquí pueden ver también. La hojita. Igual la palmera. Hay que hacer un poquito redondo. Que es donde se agarran las palmeras. Aquí la forramos con flora tape. Es un material que venden en zonas para florerías. Para joyería. Es como un masking tape. Pero no tiene un pegamento tan fuerte. Ahí lo vamos cortando. Y por ejemplo para una palmera. Vamos a forrar de arriba. Para abajo. Y vamos a ir dejando. Un pequeño espacio arriba. Flojito. Y abajo vamos a ir apretando. Esto es para que nos vaya dando los anillos. De las palmeras. Aquí. Y le vamos dando una forma irregular. Este lo puse en ramitas. Ramitas que me encontré en la calle. De árbol. Y estas las fui forrando. Estas también se pueden pintar. De forma. Del tipo de planta que queramos hacer. Esta es la forma en que yo realizo plantas. Tropicales se puede decir. En el centro le podemos poner un poquito de cualquier follaje que tengamos. Puede ser inclusive un poquito de fibra esa para lavar los trastes. La desmenuzamos. Y la colocamos en el centro. Para que nos vaya dando la parte de adentro. Bueno. Un video rápido y sencillo. Espero que les haya gustado. Cómo pueden ustedes realizar plantas para maquetas y diolamas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un like si les gustó. Suscríbanse. Y sus comentarios los espero. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!